El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y su oponente demócrata Kamala Harris debatirán el próximo 10 de septiembre en la cadena ABC, pues así lo confirmó la televisora el jueves en el primer cara a cara de lo que las encuestas muestran como una carrera extremadamente reñida. En una rueda de prensa que fue realizada en la presidencia de Trump en Palm Beach, Florida, el expresidente señaló que quería otros debates el 4 y el 25 de septiembre que se emitirán en Fox y NBC. No detalló términos concretos como si habría público y su campaña aclaró más tarde que se había confundido de cadena anfitriona del debate. La campaña de Harris no hizo comentarios. En un acto de campaña en Detroit, Harris dijo que estaba deseando que llegara el debate del 10 de septiembre, según publicó una periodista de la NBC en la red X. Trump había sugerido previamente que podría retirarse del debate de la cadena ABC, que estaba programado antes de que Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, sustituyera al presidente Joe Biden como candidata presidencial demócrata hace menos de tres semanas, tras tocando la contienda. Una encuesta de Ipsos, que fue publicada el jueves, reveló que Harris había ampliado su ventaja sobre Trump desde finales de julio. La demócrata supera al candidato republicano por 42% o 37%, lo que se compara con una encuesta de Reuters, Ipsos, del 22 al 23 de julio, que la mostraba 37% o 34% sobre Trump. Les informó Sofía Pisani de La Voz América.